El Buena Cuento es un programa que tiene el Ayuntamiento de Logroño a través de la biblioteca Rafael Azcona para atraer autores y autoras a los centros de secundaria de Logroño. Es decir, la ESO, institutos... Y es un programa que lo que pretende es acercar a los ilustradores, ilustradoras, narradores orales, escritores... Que se acerquen a los chavales de los centros escolares para, de alguna manera, potenciar su creatividad y también para establecer vínculos con la biblioteca como espacio cultural. Viene a cuento durante una semana, de lunes a viernes, del 3 al 7 de octubre. Hoy con nosotros está Roger Omar y Raquel Marín haciendo talleres de ilustración tanto en los centros que no han podido trasladarse como en la biblioteca. Y ya a partir de mañana se incorporan Mariano Las Heras, que está más vinculado a temas de teatro y de narración. Raúl Bacas, también relacionado con la poesía y la narración oral. Alberto Gamón, un ilustrador también de Zaragoza. Digo también de Zaragoza porque Mariano Las Heras también viene de allí. Y luego, por último, el viernes terminaremos, el jueves y viernes, también con Andrés Tena, que es un ilustrador de Logroño, que tuvimos una exposición aquí en la biblioteca hasta hace poquito. La idea es que luego por la tarde estos autores y autoras tengan un taller para personas adultas mediadoras de lectura en la biblioteca. Así que esta tarde habrá un taller a las 6 de la tarde con Roger Omar para explicarnos su proyecto del mundo El monstruo de colores no tiene boca, que es un programa de proyectos de sueños de niños y niñas ilustrados. Y bueno, todas las tardes esta semana vamos a tener talleres, tanto con Roger Omar como acabo de comentar, mañana con Mariano Las Heras, el miércoles con Raúl Bacas, el jueves con Alberto Gamón y el viernes con Andrés Tena. Digamos que mi trabajo es recopilar sueños de niños y adolescentes de diferentes países, ciudades también, ¿no? Entonces voy por ahí preguntando qué sueñan, qué han soñado, pesadillas, sueños. Y lo que vamos a hacer ahora es un billete, como si fuera un billete real, vamos a ponerle un valor al sueño. Dentro del billete va el sueño escrito y tendrá su cifra y todo, entonces será como sueños en venta, ¿no? Este es un desplegable hecho con sueños y eso es más o menos lo que hacen los participantes en los talleres. Bueno, estos son los sueños escritos por ellos y siempre hay un ilustrador que hace esto, que lo ilustra. Es muy divertido, la verdad. Y curioso, porque aprendes cosas nuevas que no sabías y aprendes a interpretar los sueños de formas diferentes. Solo pregunto qué han soñado. Y ya, bueno, siempre vamos ahí contrastando lo que sueña uno, porque unos no sueñan, otros sí. Y a partir de ahí, pues, se teje algo, ¿no? Al final. Hay una colaboración posterior, pero el origen siempre es la pregunta esa, ¿qué has soñado? Algunos amigos sí, algún sueño extraño, ahí se lo cuentas al amigo. Y los sueños en plan, lo que quieres hacer, lo que quieres ser. Eso a los profesores, ¿no? Siempre nos preguntan y tal, entonces les respondemos. Yo sueño con que jugaré a voleibol, pero no sé cuándo. Una profesión, yo pues, no sé, trabajar en una empresa o algo. ¿Por qué los sueños? Pues, porque es un material que se desecha, ¿no? Normalmente soñamos y son pocas las comunidades donde se comparte el sueño. Entonces, recuperar ese material para mí tiene una importancia, pues, casi literaria. Bueno, es un taller que se llama Hay Clases Sociales, como el libro, porque va dentro del programa Viene a Cuento, pero en particular han hecho un tema común, el dinero, que es el tema que va a tener el Festival de Narrativas Cuéntalo. Entonces, yo he elegido dos libros, uno que he publicado, que es una humilde propuesta, y otro de la editorial Media Vaca y las ilustraciones de Joan Negres Color, que es Hay Clases Sociales. Y voy a trabajar con varios grupos de alumnos de institutos de Logroño para hacer un trabajo en equipo sobre este tema, ¿no? Sobre el dinero, sobre las clases sociales en particular. Me parece que es muy importante porque, además, a nuestra edad, yo creo que es una edad de inicio para comenzar a enterarnos de lo que pasa en general en el mundo y me parece que es una actividad que deberíamos de hacer todos porque está muy bien y es muy educativa. Lo que he aprendido con este taller es los diferentes tipos de clases y cómo creo que la gente los ve. Por ejemplo, nadie ha dicho que está en la clase alta o media-alta, pero luego la gente decía de tener buenas casas o buenos coches, que claramente decían que estaban en una mejor clase. Tampoco creo que haya gente que admita que sea de la clase baja porque son los que están mal vistos por la sociedad y puede causar un rechazo muy grande. Y ahora estamos lanzando preguntas, estamos reflexionando, ya hemos leído el libro, hemos visto las ilustraciones y estamos ahora con preguntas que nos hacemos a nosotros para reflexionar de qué va el libro y hay que trabajar sobre la idea de las clases sociales. Se trata de que acaben haciendo una obra final, pero todo tiene que ver en la clase social en la que estamos trabajando, en buscar un poco, reflexionar de dónde vivimos, de dónde partimos, cómo vivimos en nuestra casa, en nuestra ciudad, en la sociedad. Bueno, es un poco de reflexión y acabamos expresando mediante el dibujo. Bueno, pues mi dibujo representa que el mundo está dividido en diferentes clases y la mía he representado que es la media, pero que depende de cómo esté el mundo y cómo los que están más altos representen el mundo, va subiendo o bajando de clase. Pero aún así siempre va a haber alguien que representa en estas manos, siempre va a haber alguien que va a sujetar todo y que va a haber alguien siempre por encima tuyo, aunque estés en lo máximo. Pues el dibujo que he hecho yo es que quería representar a la clase media, pero los tipos que veo yo, veo yo desde el punto de mi familia, que son la gente que puede ir a trabajar, luego vuelve a casa y ve la tele y no hace mucho trabajo, y la gente que llega a casa sigue trabajando, y sobre todo la ciencia, que no se paga bien o por lo menos no se paga bien en España.